¿Para qué ponerte a buscar si tú sabes que lo tengo todo? Tú que estoy tarde arreglándote rápido te denudas Es que no quiero aceptar que soy el mejor que te chingo Lo que no te gustó es que te encantó ¿Para qué ponerte a buscar si tú sabes que lo tengo todo? Tú que estoy tarde arreglándote rápido te denudas Es que no quiero aceptar que soy el mejor que te chingo Lo que no te gustó es que te encantó Conmigo te excita con el no, nunca te limita al verlo Te acuerdas la barriga, tú te encendías mal Qué rico ese tatuaje en la nalga Pero el cuatro cuando más resalta Ganas tienes, tesoros no faltan Cae la espada ante lo que te falta Viste, pa' comerte volviste Después de que me dijiste Que mi número perdiste Ni tú te lo creíste Cuántas veces te viniste Creo que un recorrompiste Hasta mi cama la rompiste Pa' qué ponerte a buscar si tú sabes que lo tengo todo Tú que te estás arreglándote rápido te denudas Es que no quiero aceptar que soy el mejor que te chingo Lo que no te gustó es que te encantó 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 De ahí De ahí De ahí De ahí Baby Después de que me dijiste Que mi número perdiste Pa' qué ponerte a buscar Si tú sabes que lo tengo todo Tú que te estás arreglando Y te rápido te desnudo Es que no quiero aceptar Que soy el mejor que te chingo Lo que no te gustó Es que te encantó Pa' qué ponerte a buscar Si tú sabes que lo tengo todo Tú que te estás arreglando Y te rápido te desnudo Es que no quiero aceptar Que soy el mejor que te chingo Lo que no te gustó Es que te encantó Conmigo te excita, con el no Nunca te limita al verlo Ya cuesta la barriga Y ya tú te encendía, ma Qué rico ese tatuaje en la nalga Pero el cuatro cuando más resalta Ganas tienes, tesoros no faltan Cae la espada ante lo que te falta Viste, pa' comerte volviste Después de que me dijiste Que mi número perdiste Ni tú te lo creíste Cuántas veces te viniste Creo que un recorrompiste Hasta mi cama la rompiste Pa' qué ponerte a buscar Si tú sabes que lo tengo todo Tú que te estás arreglando Te rápido te desnudo Es que no quieres separar Que soy el mejor que te chingo Lo que no te gustó Es que te encantó 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 Baby Para mi music Para mi foco que se ensayé ¿Qué? ¿Viste? Pa' comer te volviste Después de que me dijiste Que mi número perdiste Pa' qué ponerte a buscar Si tú sabes que lo tengo todo Tú que te estás arreglándote rápido Te desnudo Es que no quiero aceptar Que soy el mejor que te chingo Lo que no te gustó Es que te encantó Pa' qué ponerte a buscar Si tú sabes que lo tengo todo Tú que te estás arreglándote rápido Te desnudo Es que no quiero aceptar Que soy el mejor que te chingo Lo que no te gustó Es que te encantó Conmigo te excita Con él no Nunca te limita Al vernos Te acuerdas la barriga Y ya tú te encendías, ma' Qué rico ese tatuaje en la nalga Pero el cuatro cuando más resalta Tu ganas tiene tesoros no faltan Tu ganas tiene tesoros no faltan Cállate pa' darte lo que te falta Viste Pa' comerte volviste Después de que me dijiste Que mi número perdiste Ni tú te lo creíste Cuántas veces te viniste Creo que un eco rompiste Hasta mi cama la rompiste Pa' qué ponerte a buscar Si tú sabes que lo tengo todo Tú que te tardas arreglándote rápido Te desnudo Es que no quiero aceptar Que soy el mejor que te chingo Lo que no te gustó Es que te encantó Ya te encantó ¡Suscríbete al canal! ¿Qué? Lo que no te gustó Es que te encantó Pa' qué ponerte a buscar Si tú sabes que lo tengo todo Tú que te tardas arreglándote rápido Te desnudo Es que no quiero aceptar Que soy el mejor que te chingo Lo que no te gustó Es que te encantó Conmigo te excita Con el no Nunca te limita Al verlo Te acuerdas la barría Tú te encendías, ma Qué rico ese tatuaje en la nalga Pero el cuatro cuando más resalta Ganas tienes, tesoros no faltan Cae la espada ante lo que te falta Viste Pa' comerte volviste Después de que me dijiste Que mi número perdiste Ni tú te lo creíste ¿Cuántas veces te viniste? Creo que un récord rompiste Hasta mi cama la rompiste Pa' qué ponerte a buscar Si tú sabes que lo tengo todo Tú que te tardas arreglándote rápido Te desnudo Es que no quiero aceptar Que soy el mejor que te chingo Lo que no te gustó Es que te encantó 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 Es que te encantó ¿Qué? Lo que no te gustó Es que te encantó Pa' qué ponerte a buscar Si tú sabes que lo tengo todo Tú que te estás arreglándote rápido Te desnudó Es que no quiero aceptar Que soy el mejor que te chingó Lo que no te gustó Es que te encantó Conmigo te excita Con el no Nunca te limita Al vernos Te acuerdas la barriga Tú te encendías, ma Qué rico ese tatuaje en la nalga Pero el cuatro cuando más resalta Ganas tienes, tesoros no faltan Cae la espada ante lo que te falta Viste Pa' comerte volviste Después de que me dijiste Que mi número perdiste Ni tú te lo creíste ¿Cuántas veces te viniste? Creo que un eco rompiste Hasta mi cama la rompiste Pa' qué ponerte a buscar Si tú sabes que lo tengo todo Tú que te estás arreglándote rápido Te desnudó Es que no quiero aceptar Que soy el mejor que te chingó Lo que no te gustó Es que te encantó Que te encantó Que te encantó Que te encantó Te desnudó Te desnudó Que te encantó ¿Viste? Pa' comerte volviste Después de que me dijiste Que mi número perdiste ¿Para qué ponerte a buscar? Si tú sabes que lo tengo todo Tú que te estás arreglándote rápido Te desnudó Es que no quiero aceptar Comerlo Nunca te limita Al verlo Te acuerdas la barría Y ya tú te encendía Ma' Qué rico ese tatuaje en la nalga Pero el cuatro cuando más resalta Ganas tienes, tesoros no faltan Cae la espada De lo que te falta Viste Pa' comerte volviste Después de que me dijiste Que mi número perdiste Ni tú te lo creíste ¿Cuántas veces te viniste? Creo que un recorrompiste Hasta mi cama la rompiste Pa' qué ponerte a buscar Si tú sabes que lo tengo todo Tú que te estás arreglándote rápido Te desnudó Es que no quiero aceptar Que soy el mejor que te chingo Lo que no te gustó Es que te encantó Que te encantó Que te encantó Que te encantó Te desnudó No te gustó Pa' comerte volviste Mis компьют Después de que me dijiste Que mi número perdiste Pa' qué ponerte a buscar Si tú sabes que lo tengo todo Tú que estoy tarde arreglándote rápido te desnudo Es que no quiero aceptar Que soy el mejor que te chingo Lo que no te gustó Es que te encantó Pa' qué ponerte a buscar Si tú sabes que lo tengo todo Tú que te tardas arreglándote rápido te desnudo Es que no quiero aceptar Que soy el mejor que te chingo Lo que no te gustó Es que te encantó Conmigo te excita, con el no Nunca te limita al vernos Te acuerdas la barriga Tú te encendías, ma Qué rico ese tatuaje en la nalga Pero el cuatro cuando más resalta Ganas tienes, tesoros no faltan Cae la espada ante lo que te falta Viste, pa' comerte volviste Después de que me dijiste Que mi número perdiste Ni tú te lo creíste Cuántas veces te viniste Creo que un recorrompiste Hasta mi cama la rompiste Pa' qué ponerte a buscar Si tú sabes que lo tengo todo Tú que te tardas arreglándote rápido te desnudo Es que no quieres aceptar que soy el mejor que te chingo Lo que no te gustó Es que te encantó 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 Baby I love my music When I fuck it, since I say ¿Viste? Pa' comer te volviste Después de que me dijiste Que mi número perdiste Pa' qué ponerte a buscar Si tú sabes que lo tengo todo Tú que te tarda arreglándote Rápido te desnudo Es que no quiero aceptar Que soy el mejor que te chingo Lo que no te gustó Es que te encantó Pa' qué ponerte a buscar Si tú sabes que lo tengo todo Tú que te tarda arreglándote Rápido te desnudo Es que no quiero aceptar Que soy el mejor que te chingo Lo que no te gustó Es que te encantó Conmigo te excita Con el no Nunca te limita Al verlo Ya cuenta la barría Y ya tú te encendía, ma Qué rico ese tatuaje en la nalga Pero el cuatro cuando más resalta Ganas tienes, tesoros no faltan Cae la espada ante lo que te falta Viste Pa' comer te volviste Después de que me dijiste Que mi número perdiste Ni tú te lo creíste Cuántas veces te viniste Creo que un eco rompiste Hasta mi cama la rompiste Pa' qué ponerte a buscar Si tú sabes que lo tengo todo Tú que te tarda arreglándote Rápido te desnudo Es que no quiero aceptar Que soy el mejor que te chingo Lo que no te gustó Es que te encantó Es que te encantó Es que te encantó If you. If you. Baby. I don't know music. I'm the fucking sensei. Yeah. Dijiste, pa' comerte volviste Después de que me dijiste Que mi número perdiste Pa' qué ponerte a buscar Si tú sabes que lo tengo todo Tú que te estás arreglándote rápido te denudas Es que no quiero aceptar Que soy el mejor que te chingo Lo que no te gustó Es que te encantó Pa' qué ponerte a buscar Si tú sabes que lo tengo todo Tú que te estás arreglándote rápido te denudas Es que no quiero aceptar Que soy el mejor que te chingo Lo que no te gustó Es que te encantó Conmigo te excita, conmelo Nunca te limita al verlo Te acuerdas la barría Tú te encendías, ma' Qué rico ese tatuaje en la nalga Pero el cuatro cuando más resalta Ganas tienes, tesoros no faltan Cae la espada ante lo que te falta Dijiste, pa' comerte volviste Después de que me dijiste Que mi número perdiste Ni tú te lo creíste Cuántas veces te viniste Creo que un recorrompiste Hasta mi cama la rompiste Pa' qué ponerte a buscar Si tú sabes que lo tengo todo Tú que te estás arreglándote rápido te denudas Es que no quiero aceptar Que soy el mejor que te chingo Lo que no te gustó Es que te encantó 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 Yeah El igual Yeah Baby I don't know music I don't know fuck if I say Yeah ¿Qué? Viste Pa' comerte volviste Después de que me dijiste Que mi número perdiste Pa' qué ponerte a buscar Si tú sabes que lo tengo todo Tú que te estás arreglándote rápido te denudas Es que no quiero aceptar Que soy el mejor que te chingo Lo que no te gustó Es que te encantó Pa' qué ponerte a buscar Si tú sabes que lo tengo todo Tú que te estás arreglándote rápido te denudas Es que no quiero aceptar Que soy el mejor que te chingo Lo que no te gustó Es que te encantó Conmigo te excita Con él no Nunca te limita Al verlo Ya cuenta la barría Yeah Tú te encendías man Qué rico ese tatuaje en la nalga Pero el cuatro cuando más resalta Ganas tienes tesoros no faltan Ganas tienes tesoros no faltan Cae la espada ante lo que te falta Viste Pa' comerte volviste Después de que me dijiste Que mi número perdiste Ni tú te lo creíste Cuántas veces te viniste Creo que un récord rompiste Hasta mi cama la rompiste Pa' qué ponerte a buscar Si tú sabes que lo tengo todo Tú que te estás arreglándote rápido te denudas Es que no quiero aceptar Es que no quiero aceptar que soy el mejor que te chingo Lo que no te gustó Es que te encantó Que te encantó Que te encantó Que te encantó Te denudas Te denudas Tú no fue que se enseñe ¿Qué? Viste Pa' comerte volviste Después de que me dijiste Que mi número perdiste Pa' qué ponerte a buscar Si tú sabes que lo tengo todo Tú que te estás arreglándote rápido te denudas Es que no quiero aceptar Con él no Nunca te limitas Al verlo Ya cuerdas la barría Tú estás encendida Qué rico ese tatuaje en la nalga Pero el cuatro cuando más resalta Ganas tienes, tesoros no faltan Cae la espada ante lo que te falta Viste Pa' comerte volviste Pa' comerte volviste Después de que me dijiste Que mi número perdiste Ni tú te lo creíste ¿Cuántas veces te viniste? ¿Cuántas veces te viniste? Creo que un recorrompiste Hasta mi cama la rompiste Pa' qué ponerte a buscar Si tú sabes que lo tengo todo Tú que te estás arreglándote rápido te denudas Es que no quiero aceptar Que soy el mejor que te chingo Lo que no te gustó Es que te encantó 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 De no ver Te encantó Te encantó Y tú Ver Baby Dale no me No sé Cuando te gustó Que se ¿Viste? Pa' comerte volviste ¿Viste? Después de que me dijiste Que mi número perdiste Pa' qué ponerte a buscar Si tú sabes que lo tengo todo Tú que te estás arreglándote rápido te desnudas Es que no quiero aceptar Que soy el mejor que te chingo Lo que no te gustó Es que te encantó Pa' qué ponerte a buscar Si tú sabes que lo tengo todo Tú que te estás arreglándote rápido te desnudas Es que no quiero aceptar Que soy el mejor que te chingo Lo que no te gustó Es que te encantó Conmigo te excitas con el no Nunca te limitas al vernos Te acuerdas la barrilla Tú te encendías, man Qué rico ese tatuaje en la nalga Pero el cuatro cuando más resalta Ganas tienes, tesoros no faltan Cae la espada ante lo que te falta Viste, pa' comerte volviste Después de que me dijiste Que mi número perdiste Ni tú te lo creíste Cuántas veces te viniste Creo que un récord rompiste Hasta mi cama la rompiste Pa' qué ponerte a buscar Si tú sabes que lo tengo todo Tú que te estás arreglándote rápido te desnudas Es que no quiero aceptar Que soy el mejor que te chingo Lo que no te gustó Es que te encantó 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 Baby, I love my music, I'm a fucking sensei ¿Viste? Pa' comer te volviste Después de que me dijiste que mi número perdiste Pa' qué ponerte a buscar si tú sabes que lo tengo todo Tú que te estás arreglándote rápido, te desnudo Es que no quiero aceptar que soy el mejor que te chingo Lo que no te gustó es que te encantó Pa' qué ponerte a buscar si tú sabes que lo tengo todo Tú que te estás arreglándote rápido, te desnudo Es que no quiero aceptar que soy el mejor que te chingo Lo que no te gustó es que te encantó Conmigo te excita, con el no, nunca te limita al vernos Te acuerdas la barría y ya tú te encendías, man Qué rico ese tatuaje en la nalga Pero el cuatro cuando más resalta Ganas tienes, tesoros no faltan Cae la espada ante lo que te falta Viste, pa' comerte volviste Después de que me dijiste que mi número perdiste Ni tú te lo creíste ¿Cuántas veces te viniste? Creo que un eco rompiste Hasta mi cama la rompiste Pa' qué ponerte a buscar si tú sabes que lo tengo todo Tú que te estás arreglándote rápido, te desnudo Es que no quiero aceptar que soy el mejor que te chingo Lo que no te gustó es que te encantó 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 Baby, baby, baby Baby, baby I love my music I love my fucking sense, yeah ¿Qué? ¿Viste? ¿Pa' cómo te volviste? ¿Después de que me dijiste? Que mi número perdiste ¿Pa' qué ponerte a buscar si tú sabes que lo tengo todo? Tú que te estás arreglándote rápido te desnudas Es que no quiero aceptar que soy el mejor que te chingo Lo que no te gustó Es que te encantó ¿Pa' qué ponerte a buscar si tú sabes que lo tengo todo? Tú que te estás arreglándote rápido te desnudas Es que no quiero aceptar que soy el mejor que te chingo Lo que no te gustó Es que te encantó Conmigo te excita Con el no Nunca te limita Al verlo Te acuerdas la barrilla Tú estás encendida, ma' Qué rico ese tatuaje en la nalga Pero el cuatro cuando más resalta Ganas tienes, tesoros no faltan Cae la espada ante lo que te falta Viste Pa' comerte volviste Después de que me dijiste Que mi número perdiste Ni tú te lo creíste Cuántas veces te viniste Creo que un recorrompiste Hasta mi cama la rompiste Pa' qué ponerte a buscar si tú sabes que lo tengo todo Tú que te estás arreglándote rápido te desnudas Es que no quiero aceptar que soy el mejor que te chingo Lo que no te gustó Es que te encantó 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 Si Te encantó Te encantó Te encantó Te encantó Viste, pa' cómo te volviste Después de que me dijiste Que mi número perdiste Pa' qué ponerte a buscar Si tú sabes que lo tengo todo Tú que te estás arreglando Y te rápido te desnudo Es que no quiero aceptar Que soy el mejor que te chingo Lo que no te gustó Es que te encantó Pa' qué ponerte a buscar Si tú sabes que lo tengo todo Tú que te estás arreglando Y te rápido te desnudo Es que no quiero aceptar Que soy el mejor que te chingo Lo que no te gustó Es que te encantó Conmigo te excita, con el no Nunca te limita al verlo Ya cuenta la barriga Y ya tú te encendía, man Qué rico ese tatuaje en la nalga Pero en cuatro cuando más resalta Ganas tienes, tesoros no faltan Cae la espada ante lo que te falta Viste, pa' cómo te volviste Después de que me dijiste Que mi número perdiste Ni tú te lo creíste Ni tú te lo creíste Cuántas veces te viniste Creo que un recorrompiste Hasta mi cama la rompiste Pa' qué ponerte a buscar Si tú sabes que lo tengo todo Tú que te estás arreglando Te lo creíste, te rápido, te desnudo Es que no quiero aceptar Que soy el mejor que te chingo Lo que no te gustó Es que te encantó Que te encantó Que te encantó Que te encantó Te lo creíste, te lo creíste Baby All of my music When I fuck it, sensei Yeah ¿Qué? Viste Pa' cómo te volviste Después de que me dijiste Que mi número perdiste Pa' qué ponerte a buscar Si tú sabes que lo tengo todo Tú que te estás arreglando Te rápido, te desnudo Es que no quiero aceptar Que soy el mejor que te chingo Lo que no te gustó Es que te encantó Pa' qué ponerte a buscar Si tú sabes que lo tengo todo Tú que te estás arreglando Te rápido, te desnudo Es que no quiero aceptar Que soy el mejor que te chingo Lo que no te gustó Es que te encantó Conmigo te excita Con el no Nunca te limita Al vernos Te acuerdas la barrilla Y ya tú te encendías, man Qué rico ese tatuaje en la nalga Pero el cuatro cuando más resalta Ganas tienes, tesoros no faltan Cae la espada De lo que te falta Viste Pa' comer te volviste Después de que me dijiste Que mi número perdiste Ni tú te lo creíste Cuántas veces te viniste Creo que un eco rompiste Hasta mi cama la rompiste Pa' qué ponerte a buscar Si tú sabes que lo tengo todo Tú que te estás arreglando Te rápido, te desnudo Es que no quiero aceptar Que soy el mejor que te chingo Lo que no te gustó Es que te encantó Que te encantó Que te encantó Que te encantó No te gustó No te gustó No te gustó Que te encantó Pa' cómo te volviste, después de que me dijiste, que mi número perdiste Pa' qué ponerte a buscar si tú sabes que lo tengo todo Tú que estoy tarde arreglándote rápido te desnudas Es que no quiero aceptar que soy el mejor que te chingo Lo que no te gustó, es que te encantó Pa' qué ponerte a buscar si tú sabes que lo tengo todo Tú que estoy tarde arreglándote rápido te desnudas Es que no quiero aceptar que soy el mejor que te chingo Lo que no te gustó, es que te encantó Conmigo te excita, conmelo, nunca te limita al verlo Ya cuenta la barriga, tú te encendía mal Qué rico ese tatuaje en la nalga, pero el cuatro cuando más resalta Ganas tienes, tesoros no faltan, cae la espada ante lo que te falta Viste, pa' cómo te volviste, después de que me dijiste, que mi número perdiste Ni tú te lo creíste, cuántas veces te viniste Creo que un recorrompiste, hasta mi cama la rompiste Pa' qué ponerte a buscar si tú sabes que lo tengo todo Tú que te estás arreglándote rápido te desnudas Es que no quiero aceptar que soy el mejor que te chingo Lo que no te gustó, es que te encantó Que te encantó Que te encantó Que te encantó Te desnudas Lo que no te gustó, es que te encantó Lo que te etiquas, es que te encantó ¡Suscríbete al canal! 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 Lo que no te gustó, es que te encantó Pa' qué ponerte a buscar si tú sabes que lo tengo todo Tú que te estás arreglándote rápido, te desnudo Es que no quieres ser No te gustó, no te gustó Tú que te estás arreglándote rápido, te desnudo Tú que te estás arreglándote rápido, te desnudo Pa' qué ponerte a buscar si tú sabes que lo tengo todo Tú que te tardas arreglándote rápido te desnudo Es que no quiero aceptar que soy el mejor que te chingo Lo que no te gustó es que te encantó 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 I don't know music I'm the fucker sensei Pa' qué ponerte a buscar si tú sabes que lo tengo todo Tú que te tardas arreglándote rápido te desnudo Es que no quiero aceptar que soy el mejor que te chingo Lo que no te gustó es que te encantó Pa' qué ponerte a buscar si tú sabes que lo tengo todo Tú que te tardas arreglándote rápido te desnudo Es que no quiero aceptar que soy el mejor que te chingo Lo que no te gustó es que te encantó Conmigo te excita con el no Nunca te limita al verlo Ya cuesta la barrilla Y ya tú te encendía Qué rico ese tatuaje en la nalga Pero en cuatro cuando más resalta Ganas tienes tesoros no faltan Caerle pa' darte lo que te falta Triste Pa' comerte volviste Después de que me dijiste Que mi número perdiste Ni tú te lo creíste Cuántas veces te viniste Creo que un eco rompiste Hasta mi cama la rompiste Pa' qué ponerte a buscar si tú sabes que lo tengo todo Tú que te tardas arreglándote rápido te desnudo Es que no quiero aceptar que soy el mejor que te chingo Lo que no te gustó es que te encantó Que te encantó Que te encantó Que te encantó No, 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 no Ni pues nunca la mayoría Uy, yo, 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 yo El Based Perdón Mucho Me ¿Qué? ¿Qué? Dijiste, pa' comer te volviste Después de que me dijiste Que mi número perdiste Pa' qué ponerte a buscar Si tú sabes que lo tengo todo Tú que te estás arreglando Y te rápido te desnudas Es que no quiero aceptar Que soy el mejor que te chingo Lo que no te gustó Es que te encantó Pa' qué ponerte a buscar Si tú sabes que lo tengo todo Tú que te estás arreglando Y te rápido te desnudas Es que no quiero aceptar Que soy el mejor que te chingo Lo que no te gustó Es que te encantó Conmigo te excita, con verlo Nunca te limita al verlo Te acuerdas la barriga Y ya tú te encendía, man Qué rico ese tatuaje en la nalga Pero el cuatro cuando más resalta Ganas tienes, tesoros no faltan Cae la espada ante lo que te falta Dijiste, pa' comer te volviste Después de que me dijiste Que mi número perdiste Ni tú te lo creíste Cuántas veces te viniste Creo que un disco rompiste Hasta mi cama la rompiste Pa' qué ponerte a buscar Si tú sabes que lo tengo todo Tú que te estás arreglando Cuánto te rápido te desnudas Es que no quiero aceptar Que soy el mejor que te chingo Lo que no te gustó Es que te encantó Que te encantó Que te encantó Que te encantó Te desnudas Te desnudas Te desnudas Te desnudas Pa' qué ponerte a buscar Después de que me dijiste Que mi número perdiste Pa' qué ponerte a buscar Si tú sabes que lo tengo todo Tú que te estás arreglando Te desnudas Es que no quiero aceptar Que soy el mejor que te chingo Lo que no te gustó Es que te encantó Pa' qué ponerte a buscar Si tú sabes que lo tengo todo Tú que te estás arreglando Te rápido te desnudas Es que no quiero aceptar Que soy el mejor que te chingo Lo que no te gustó Es que te encantó Conmigo te excitas Con el no Nunca te limitas Al vernos Te acuerdas la barriga Tú te encendías, man Qué rico ese tatuaje en la nalga Pero el cuatro cuando más resalta Ganas tienes, tesoras no faltan Cae la espada Ante lo que te falta Viste Pa' comerte volviste Después de que me dijiste Que mi número perdiste Ni tú te lo creíste Cuántas veces te viniste Creo que un recorrompiste Hasta mi cama la rompiste Pa' qué ponerte a buscar Si tú sabes que lo tengo todo Tú que te estás arreglando Te rápido te desnudo Es que no quiero aceptar Que soy el mejor que te chingo Lo que no te gustó No te gustó No te gustó No te gustó Miracle The way you're making me feel It's not over No, no, no I want you back And I want you grow It's a miracle The way you're making me feel It's not over No, no, no I want you back And I want you grow Es que te encantó Es que te encantó Es que te encantó Es que te encantó Y no me llamo Y no me llamo Y no me llamo Y no me llamo Llegó Baby Lady Baby I don't know music Don't fuck it Sí, sí, sí Lo que no te gustó, es que te encantó Pa' qué ponerte a buscar si tú sabes que lo tengo todo Tú que te estás arreglándote rápido, te desnudo Es que no quieres aceptar que soy el mejor que te chingo Lo que no te gustó, es que te encantó Conmigo te excita, con verlo Nunca te limita al verlo Ya cuenta la barriga Y ya tú te encendías, ma' Qué rico ese tatuaje en la nalga Pero el cuatro cuando más resalta Ganas tienes, tesoros no faltan Cae la espada ante lo que te falta Viste, pa' comerte volviste Después de que me dijiste Que mi número perdiste Ni tú te lo creíste ¿Cuántas veces te viniste? Creo que un record rompiste Hasta mi cama la rompiste Pa' qué ponerte a buscar si tú sabes que lo tengo todo Tú que te estás arreglándote rápido, te desnudo Es que no quieres aceptar que soy el mejor que te chingo Lo que no te gustó Es que te encantó Que te encantó Que te encantó Que te encantó No, 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 no No, 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 no No, 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 no Me destroys Be'a, baby Pa' comer te volviste Después de que me dijiste Que mi número perdiste Pa' qué ponerte a buscar Si tú sabes que lo tengo todo Tú que te estás arreglándote rápido te desnudas Es que no quiero aceptar Que soy el mejor que te chingo Lo que no te gustó Es que te encantó Pa' qué ponerte a buscar Si tú sabes que lo tengo todo Tú que te estás arreglándote rápido te desnudas Es que no quiero aceptar Que soy el mejor que te chingo Lo que no te gustó Es que te encantó Conmigo te excita con el no Nunca te limita al verlo Ya cuenta la barriga Y ya tú te encendía, man Qué rico ese tatuaje en la nalga Pero el cuatro cuando más resalta Ganas tienes, tesoros no faltan Cae la espada ante lo que te falta Viste, pa' comer te volviste Después de que me dijiste Que mi número perdiste Ni tú te lo creíste Cuántas veces te viniste Creo que un recorrompiste Hasta mi cama la rompiste Pa' qué ponerte a buscar si tú sabes que lo tengo todo Tú que te estás arreglándote rápido te desnudas Es que no quiero aceptar Que soy el mejor que te chingo Lo que no te gustó Es que te encantó ¿Qué te encantó? 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 Viste, pa' comer te volviste Después de que me dijiste Que mi número perdiste Pa' qué ponerte a buscar Si tú sabes que lo tengo todo Tú que te estás arreglándote rápido te desnudas Es que no quiero aceptar Que soy el mejor que te chingo Lo que no te gustó Es que te encantó Pa' qué ponerte a buscar Si tú sabes que lo tengo todo Tú que te estás arreglándote rápido te desnudas Es que no quiero aceptar Que soy el mejor que te chingo Lo que no te gustó Es que te encantó Conmigo te excita, con el no Nunca te limita al verlo Ya cuenta la barriga Y ya tú te encendía, man Qué rico ese tatuaje en la nalga Pero en cuatro cuando más resalta Ganas tienes, tesoros no faltan Cae la espada ante lo que te falta O que tú sabes que lo tengo todo No, no ¡No te aguardo! Así que no te la ampe